Conocí a tu esposo Agachó la cara mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto Aquel hombre bueno llevaba cargando un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde Y tú tan sincera para no engañarlo estoy bien seguro que le confesaste que yo soy su padre Él tal vez pensó que le guardo rencor porque para siempre me robó tu amor Pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor porque supo darte las cosas que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes decir que yo fui un canalla que te hizo sufrir Y que aquella tarde como un vil cobarde te dejé partir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Él tal vez pensó que le guardo rencor porque para siempre me robó tu amor Pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor porque supo darte las cosas que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes decir que yo fui un cobarde que te hizo sufrir Y que aquella tarde como un vil cobarde te dejé partir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir